Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Santos Laguna renueva a su portero Carlos Acevedo. El portero de 24 años extiende su contrato tras ganarse la titularidad en el equipo desde el torneo pasado. Santos Laguna anunció este jueves la extensión de contrato en el portero mexicano de 24 años de edad y que funge como titular en el equipo desde el torneo pasado. Renovación del guardián del marco Santisma. Anunciamos la extensión de contrato de nuestro canterano guerrero Carlos Acevedo hasta el 2025. Sin duda un ejemplo de entrega, carácter y capacidad dentro y fuera de la cancha, tuiteó el club. Carlos Acevedo se ganó la titularidad en el primer equipo desde la salida de Jonathan Orozco tras el inconcluso clausura 2020 que debió de cancelarse por la pandemia del COVID-19. Acevedo jugó los 18 partidos en el torneo pasado, 17 en el torneo regular y 1 en la fase final de la competición donde el equipo quedó eliminado en repechaje. Carlos Acevedo es el hombre de acero del conjunto lagunero. Tiene todos los minutos de las 11 fechas disputadas al momento, 990 e incluso la extensión que se debe a los rumores que un club de Inglaterra lo pretende. La llegada como refuerzo de Gibran La Hood no evitó que el canterano de Santos Laguna se ganara titularidad con Guillermo Almada. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y darle like y comentar ahí abajo.